Chico, algo que gane una partida privada, un seguidor, sí chico, lo que verás a ver continuación es una maravilla, hacemos que por primera vez gane un seguidor una partida privada, estuvo tan intensa y con tanto combate frenético que te va a encantar y lo verás de principio a fin, así que sin nada más que decir chicos, disfruta de esta partida, si te gustó, si te gustan más las partidas privadas, pues nada, déjamelo saber en los comentarios, ahora sí, vamos intro. Chico, un minuto, un minuto. recuerde si es s&p baratos seguro y rápido en 8 no se lo pierda el link en la descripción no te lo pierda wey ok él quiere que le da una presentación le cojo por el que vamos poco le da una presentación un poco le hago un power point ok pero wey como es posible el chat chat cuantos tiros le tengo que dar loco no le di ninguno wey tuve la gente disparando caderas y soga disparando caderas no mejor no me tiren mi siela ni me tiren no wey de verdad ninja que te pasa hermano que te pasa mi ninja hoy abel habla con papi que le pasa al ninja no me hagas la esposa blanca para que te un feliz chico placa 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 vamos para arriba ven 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 no tengo placa si a rael está muerto oye a seri necesito placa oye oye acerque a seri por allá atrás oye Héctor ¿tienes placa aparte por infeliz? no 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 tengo no la llegue a eri a seri no hay nada bueno eri vamos a ir a buscar gente por acá abajo si yo creo que es hora de derrotar a ti wey no tengo placa wey necesito placa wey u PU no la llegue a pasar 40 40 40 41 44 45 45 45 46 46 46 46 46 47 46 47 48 47 Se lo admití, mira lo que lo va a hacer la gente Esto, la ayuda Te voy a domar A ti Aquí hay gente, sigue, 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 sigue ¡Nos pagamos! Están listos Cubrimos aquí, ¡vamos! ¡Nadie toca a mi, a mi, a mi, a mi, a mi, a mi, a mi Eri, wey, es decir Téjense relajito con mi Eri, wey Téjense relajito con mi Eri, wey Es decir Buenas asistencias ¡Coño! ¡Necesito placa, wey! Necesito Loco, hay uno con misiles, eh Perfecto Gracias Uy Uy, esperate, esperate Ya, ya, ya he cogido placa ya, pero esto me hace falta No, ya tengo placa Ya tengo placa, ya tengo placa, vámonos Bueno, ok Le están jugando Pégale al vikingo Así que voy a jugar Pégale al vikingo 3 Ok, ok Yo si te voy a dar en el aire Le metí Tú sáquete Tú sabes que yo como pollo crispy Tú sabes que yo como pollo crispy Cuidado atrás, atrás Viento Nos movemos Nos movemos para dentro de la zona de obra Ok, ya para zona de obra no para Petrolera Bueno, bueno, bueno Llegale, llegale, llegale Ahí le hizo un buenos días, señal a ese Vamos por él Vamos por él Voy por ti Voy por ti Qué ilusión hizo caberte con escopeta ¿En serio? No, a mí no me ilusiona No, a mí no me ilusiona Están aquí, están aquí Aquí en donde, pues yo no veo la marca No, no me lo marca No me lo marca No me marca porque estamos en lío No, a mí no me lo marca No, a mí no me mando la marca No te voy a mover No te voy a mover No te voy a mover ¿Vas a lutear a ese tipo? Yo no voy a lutear a nadie Yo sí tengo lunes No, te decía para tirarte humo No, es que queda ok Sí, el único que queda debe estar atrás Dios, me duele la cabeza ¡Que lo que ha dicho que hablo ahí el Leo! Bienvenido Loco, me duele la cabeza ¡Wow! No es algo esto, no tengo ¡JESI CAO! ¡Bienvenida! ¡Gracias por suscribirte! ¡JESI, eres un caos! Dímelo, Bobby, dímelo ¿Cómo? Y Bobby El Kike Todavía es mi Kike, todo chingón Sí, claro, eso va a ser el Krak ¡JESI CAO! ¡Que hueta! ¡Que hueta! ¡Loco, me duele la cabeza! Dale, dale, tranquilo Kiso, ven acá, bro Que este muchachito, este muchachito Ven acá, que este muchachito te está hablándolo más bien aquí, bro ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ven para acá, ven para acá Ven, Kiso, acá está aquí, yo creo Ven, corre, corre, corre ¡Míralo aquí, míralo aquí! ¡No lo maten así aquí! ¡Hola! 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 Hola, 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 hola ¡Hola, Cere! Hola, Cere, aquí estoy escondido aquí atrás ¿Qué volás, Cere? ¿Qué volás? A Cere que volás aquí, tú sabes aquí, haciendo el letrano ¡Kioca, ven, corre! ¡Kioca, corre, Kioca! ¡Kioca, Kioca! ¡Kioca! Dímelo, mi bro, dímelo Hola, bebé, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? ¡No, Arraelle! ¡Arraelle, no! No, güey, no, güey No, 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 no Cuidado, que Arraelle es una mala persona, eh Me ha dado tiros, me ha dado tiros, atroche mucho ¿Cómo te llamas, güey? ¿Cómo te llamas, güey? ¿Eres tú, eres tú, eres tú? Sí, soy yo, este soy yo, foca, sexy Es la copia, es la copia, es el clon ¡Vámonos pa' la verga! ¡Está con un headshot ahí en la cabeza! ¡No, güey, no, lo siento, no, güey, vamos, vamos, vamos! ¡No, headshot no, güey, no puedo, güey! Bueno, de cogera del pulque, déjame ver Vamos a dar los que ganan la partida, ¿sí? Sí, vamos ¡Headshot no, pero a ver los que ganan la matas! ¡Venga, pola izquierda! ¡Atras de la mata, izquierda tuya! ¡Gente, atrás de la mata, la izquierda! ¡Sí, pero es uno, güey! ¡Nos da tanta gente! ¡Uno solo, güey! Buen rabio Yo tengo ya sueño Vareo, cansancio Da rabio Chicos, muchas gracias Somos más de 130 personas En directo Gracias a todos Por el increíble apoyo Estamos jugando salas privadas Con la Se mató Se reinició la vida Devuélveme la vida Devuélveme la vida Vamos a la izquierda Vamos a la izquierda Mira Carla Mira, Carla sabe Va en su francazo Vamos a la izquierda Vamos a la izquierda Vamos a la izquierda Ayuda, ayuda 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 voy a cubrir, voy a cubrir, tú cúbrelo, tú cúbrelo, tú cúbrelo tú cúbrelo, no sé, no sé de dónde, no sé de dónde está arriba el techo, está arriba el techo, es normal, es una posición mejor que nosotros bajamos para abajo, bajamos para abajo, ¿vale? venga conmigo, derecha abajo, a menos que estén los dos que dejamos vivo aquí atrás atrás de ti, atrás de ti, eso, atrás de ti, eso ah, ya, ya, no, 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 no te va a matar, dale, quédate atrás, quédate atrás de mí fíjate que lo dije, aquí atrás estaban los dos muchachitos mira, te voy a hacer un consejo, quédate aquí atrás, quédate aquí encerrado, enciérrate en ese cuarto ya, 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 remata a Prestige y X-Hora buenísimo quédate aquí encerrado, vale si, si se salva la granada queda hubo cuidado, 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 a la izquierda a la derecha, cuidado se fue buenísimo van a ir por la izquierda, ten cuidado, van a ir por la izquierda mira, a ver, cuidado, a la izquierda mira, a ver, cuidado, a la izquierda atrás de la piedra bien vamos por el de la izquierda, eso todavía, espérate vamos por este dale muerto este ya, vamos a ver la victoria a este Amigo ven Amigo Ven acá Ya puedes salir Es seguro Ven Mátanos Es seguro Mátanos a todos ustedes Oye Hazme el favor y mátanos Hazme el favor y mátanos Si no me voy a molestar Y no vas a jugar más con nosotros Si no lo hacen No juegas más conmigo Si no lo hacen No juegas más conmigo Mátanos Mátanos pinga Entra para dentro de la zona No vas a morir Entra wey Entra para dentro de la zona Yo no soy de la zona Que me fuera Ahí Quédate dentro de la zona Ahí Ahí Mátanos Dale Ganaste wey No ganó Tienes la bien todo Si mami Es una impostura En serio Carla ¿Quién es esa? Vamos vamos Ven a jugar Karen Ven mami Ven mami Ven Nigi Le hicimos jalao Un minuto Un minuto No te me vayas Chicos Pero que estás pensando Que te pareció Te gusta este contenido Que de vez en cuando No traigo salas privadas Bueno si te gusta Déjame saber en los comentarios Recuerde que la parte superior Y la parte inferior Pueden encontrar más contenido de calidad Si así lo desean Los quiero mucho chicos Nos vemos en un próximo video Pues sí Chau 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 chau